Si alguien hubiera apostado que Mayten Koon estaría de regreso, se hubiera embolsado un buen dinero, ¿quién lo diría? ¡Da madre! ¡Bienvenidos a la esquina RudaGamer! Pues la semana pasada salió el trailer de Shun-Ei, pero como había muy pocas cosas para hablar sobre él, preferí esperarme una semana para ver al siguiente personaje. ¡Y vaya sorpresa! No fue ni Leona, no fue ni Kaa, ni Mae, ni Kyo, ni Benimaru, sino Mayten Koon. Pero vamos a hablar de él más adelante. Vamos a hablar sobre Shun-Ei. Creo que su trailer tuvo dos cosas interesantes. La primera, el Climax. Me gustó, está llamativo, finalizaron el trailer con este Climax. Está bien, está bien, no tengo ningún problema con ello. Y lo otro bueno, y creo que fue lo más importante para mí, fue esa cinemática con Kyo Kusanagi, ¿no? En este escenario del ring, aquí moviéndose, me gustó mucho. Y también me hizo pensar, ¿qué pasaría si las entradas especiales de los personajes fueran de esta forma, no? Que fueran como una cinemática. A mí me gustaría, pero obviamente la cinemática va más por el lado del modo historia y no por una entrada especial, ¿no? Pero bueno, me quedé imaginando ese tipo de cosas, ¿no? Que hubiera sido genial que las entradas especiales fueran de esta forma. Y ya hablando sobre el trailer, en general fue muy rápido, ¿no? O sea, parpadeabas y te perdías el trailer. No fue ni bueno ni malo. Estuvo, pues estuvo bien a secas, ¿no? Pero creo que el trailer de Meitan Kun estuvo mucho mejor, a pesar de que es un trailer igual de pequeño. Si bien Meitan Kun no es un personaje que a mí me guste mucho, debo admitir que con este motor gráfico luce genial. Me gustó cómo se ve este personaje. Pero, no voy a dejar de insistir que su ropa es ridícula. Me gustaba más ese traje DLC que tenía en la 14. Una pijama, pues, más común. Y su almohada era un gatito que aventaba, ¿no? Creo que ese diseño está mejor que esta ropa que trae. Pero bueno, eso no importa. Si ustedes disfrutaron de este personaje, pues la verdad no hay gran cambio en sus ataques. Entonces, ataca de la misma forma. Lo van a sentir, al menos por lo que vi, de la misma forma que en KOF 14. Pero algo interesante fue que en un ligero combo que estaba haciendo, se activó un golpe doble. Ustedes vieron cómo brilló en amarillo. Esto me hace pensar que ni el trailer de Shun Nei, ni aquí con el de Meitan Kun, hemos visto un combo utilizando la barra. Me pregunto cuánto se van a tardar en mostrarnos ya si se va a utilizar la barra de la misma forma que se utilizaba en la 14. O vamos a ver algún cambio en ese sentido. Pero bueno, vimos esa activación de ataque doble. Me llamó bastante la atención. Los ataques, como les dije, no hay un gran cambio. Su clímax está bastante bien, me gustó. Bastante llamativo. Pero creo que de las cosas que más me gustaron de este trailer fue el escenario. El escenario, sin lugar a dudas, fue lo que a mí más me gustó. Esos tonos azules en la noche, con esas cascadas, la animación del agua. O sea, me gustó, me gustó mucho. Creo que fue lo que más me gustó de este trailer. También la música no fue mucho de mi agrado, voy a ser honesto. Pero tiene energía, es alegre, va muy bien con este personaje. No sé si a ustedes les gustó, a mí no. Pero creo que tiene los elementos para funcionar con este personaje. Tal vez este sea el tema de este escenario. O tendremos temas especiales para cada uno de los personajes. ¿Quién sabe? De momento la música no me agradó, pero tiene la energía y tiene la alegría que te puede dar este personaje. Y ya para finalizar, pues, me llamó mucho la atención cómo se fue colocando este personaje en lugar de Leona o de Ka, personajes que ya se habían mostrado anteriormente. Lo que quiere decir es que Shun-Ei y Meiten-kun regresan como pareja y el siguiente personaje que la siguiente semana ya sabremos quién será. ¿Podrá ser Tung-Kurru? ¿Quién será? ¿Quién piensan ustedes que puede ser el siguiente personaje? Yo, así como presentaron a Meiten-kun, yo diría que va a ser Tung-Kurru. De esta forma, veo que van a ir armando las tercias, ¿no? Yo hubiera pensado que el siguiente personaje podría haber sido Mai, más que nada por popularidad. Y luego Kyo y luego así. Pero no, mostraron a otro personaje que no era ninguno de los que ya habían mostrado. Entonces, yo lo que entiendo es que van a empezar a sacar personajes, se va formando una tercia, tal vez cuando terminen esta tercia vaya a seguir Mai, ¿no? Y luego su tercia, y luego Kai, y luego su tercia, y luego Kyo y su tercia, y Benimaru y su tercia. O Benimaru y Kyo son personajes dentro de la misma tercia. O tal vez, ambos personajes podrían tener una tercia separada. Me hace dudar esto, porque en el trailer, en el primer trailer de presentación, vimos cómo estaba platicando Benimaru con Kyo. Me hace pensar que con esta escena, pues, son equipo. Pero también, ¿qué tal si estos dos personajes tuvieran equipos separados? Todavía no sabemos nada. Pero ya cuando salga el trailer de Kyo, pues, ya sabremos qué es lo que va a pasar. Va a estar con Benimaru. No sé. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Recuerden que abajo, en la caja de los comentarios, pueden escribirme todo. ¿Qué les pareció este trailer de Meitenkun? ¿Les gustó que regresara este personaje para esta, pues, entrega número 15 de King of Fighters? ¿Qué les pareció el trailer de Shun-Ei? De momento, yo voy a tener que modificar mi roster, porque yo sí quité a Meitenkun, pero esta es la parte divertida. ¿Cuántos personajes nosotros le habremos atinado, no? Pero bueno, pueden encontrarme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. También estoy en Twitch, aunque realmente no hago nada en Twitch, pero me gusta mencionarlo. Y yo soy Máscara Koopa y nos vemos en la siguiente caída.